Mis abuelos de 72 y 74 años de edad dicen que nunca se enferman de nada porque toman el té de hoja de guayaba. Te vamos a decir todos sus beneficios y propiedades de la hoja de guayaba. Es un remedio bien económico y se encuentra donde quiera. Así que no te pierdas este corto video. No olvides si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbete, dale un me gusta al video y compártelo con alguien que lo necesite. Los beneficios de las hojas de guayaba en forma de té son extremadamente importantes para controlar la diabetes tipo 2. Un estudio del Instituto de Investigación de Corea de Biosciencia y Biotecnología encontró que el estrato de hoja de guayaba mejora los niveles de azúcares en la sangre. Este té controla la resistencia a la insulina a largo plazo. La diabetes es una de las enfermedades más mortífera de la humanidad, pero se puede controlar con solo tomar este té regularmente. Otra enfermedad muy común es la presión arterial alta. Las hojas de guayaba tienen alto contenido en antioxidantes que se encargan de la sangre fluya con normalidad. La limpia y elimina torcinas de ella, baja el colesterol malo, bajan los niveles de triglicéridos en la sangre, contrarrestan los radicales libres, favorece la salud del corazón. Y ayudan a mejorar la mala articulación. Las hojas de guayaba tienen compuestos activos antioxidantes ricas en minerales y altas en vitamina C que evitan los resfriados comunes, ya que son antibacterianas, antiviral y antimicrobianas. Es por eso que previenen el cáncer. En general, mejoran el sistema digestivo por su alta cantidad de fibra dietética. Ayudan a bajar de peso por su fibra dietética y sus antioxidantes. Mantienen la piel sana. Tratan el acné y otras impurezas de la piel, ya que mata la bacteria que la causan. Fortalecen el sistema inmunológico. Ayudan a detener la diarrea y los dolores menstruales. Este simple té te ayudará a que casi nunca te enferme. Eso lo decían, lo dicen mi abuelo y se ha comprobado que le ha funcionado. Ahora, preste atención a cómo se debe preparar este té. Si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Para preparar este té solamente va a necesitar 5 hojas de guayaba. Debe lavarla bien, desinfectarla como está mirando. Poner a hervir. Simplemente 2 tazas de agua. Y lo va a dejar hervir por 5 minutos. Y la colocamos en el agua. Espera 5 minutos. Después le da 5 minutos de reposo. Y el té está preparado para consumir. Ahora debemos de colarlo. El modo de uso de este té, si es especialmente para la presión arterial alta y la diabetes, se recomienda que lo consuma regularmente. Si desea endulzarlo, le puede poner un poquitito de miel de abeja, pero que sea pura. No olvides, si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbete, dale un me gusta al video. Y si te gustó este remedio, déjame un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós, hasta el próximo video de salud.